Usan estas mascarillas Sí, porque sabíais eso? De verdad que fue increíble Yo la otra vez investigué Ellos en la noche cuando tú estás durmiendo Donde está todo oscuro Ellos salen y se empiezan a reproducir en tu piel Y... es increíble Sabes que yo no puedo hablar de los temas serios contigo Perdón Olvídalo, sabes? No, yo soy buena persona Y te quería compartir sobre mis conocimientos A través de, no sé De la piel, no, la mentira Pero conocimientos que estoy obteniendo Y tú me ignoras Y se me da la motivación de querer contarte mis cosas Y tengo puras ganas de golpearte Pero no lo voy a hacer porque soy buena persona Saldar el video, sabes? Saldar el video Gente Si quieren saber ese dato pueden Ver mis directos, yo ahí les cuento Gente, hace un par de semanitas Reaccionamos Reaccioné y les reaccionamos Gracias, que te pintaba gente Igual tengo mi canal por eso Reaccionamos a un video muchachos De novias tóxicas y celosas Mucha gente te vio y dije Uy, esta niña si tiene cara de tóxica y celosa En los comentarios No Y el día de hoy traemos la segunda parte De la tóxica y celosas De mi novia número 4 Tipo novias tóxicas y celosas mexicanas Vamos a ver que tal Un chico me dijo esto Yo le creo a Pauli Y con ese comentario me bastó Los demás que me dijeron que tengo cara de tóxica Gente, que les pasa? Gente de la ingles de expresión Como siempre vamos con todo el power Mamacita Un beso Donde quiera que estés Chiquitita Nooo Corre, 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 corre Esa va a ser una buena madre Melo es un elefante que nació prematuro Y su mamá elefante no lo puede amamantar Creo usted que me lo mame La cara del joven es como ¿Me algún día? Entendió la primera vez que te entiende de tarde ¿Cree usted que me lo mame algún día? Espero que me lo mame pronto Porque si nunca me lo mame Todas las parejas que yo he visto se llevan bien Tienen mucha química y todo Pero yo con la mía parece que tengo matemáticas Porque eso es un problema cada rato Imagínate que tu nueva novia te pregunta ¿Quién es tu ex? Y tú le tengas que mostrar esto Nada, porque nunca vamos a terminar No quiero pasar No gente, simplemente cuando ustedes terminen con alguien Hagan como que nunca existiera No sé Como no amigos, si no me casé No es mía, no es nadie Solamente fue algo pasajero momentáneo ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Ve? Gente ¿Qué? Se nos pusimos re blanco Y eso Algo serio Para considerar a alguien ex? Mínimo Ya no está listo Chao Mínimo 5 años O nunca Aún nunca estuvimos Ya ¿Siguimos con las reacciones gente? ¿Qué joder de puta? Ahí no te salió ¿Ah no? ¿Quieres que lo muevan? No, ya Me voy a enojar Eh, soy mi amiga aquí en otro video Estoy suscrito ya Y todo Sigamos gente Indignado contigo, indignado ¿Haces el perfume? Sí, te lo digo ¿Me puedes pasar el perfume? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me decís Sofía? ¿Me lo puedes pasar? Mentira mi amor ¿Por qué eres así grosero? ¿Grosero? Ayer me sentía un poquito mal raza Y fui al doctor Y me recetó Vernos todos los días mi amor Besos y abrazos de 8 de la mañana a 10 de la noche Y culiar todos los días también mi amor Así que pues Tú sabes Pues si quieres que me muera chiquita Tienes dos opciones Opción A Vivir con tu esposa el resto de tu vida Opción B La B, la B, la B Escojo la B Opción B ¿Tú ves cuando ya quieres que se grabe? Ya Ahora, ponte recta Por favor Ponte recta Pero bien amor No Ahora, a ver Haz la espalda para adelante ¿Qué es eso? El abuelo chiqulos ¿Qué opa es papacito? Todavía está con la novia Quiero que la novia de ella Sí Me tiene muy olvidada, amor Ponte a mis amigas, perro Uy, no sé qué, no sé, hijo de... Te llevas una hostia Agortamos Ay, qué bonita Tú no, güey, la troca ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Tres, dos... Mira hijo, de una vez te voy diciendo Cuando estés grande Por respeto a tu madre Cuando no está en casa No quiero que lleves a una mujer Que sean dos Una pa' ti Otra pa' mí Uy, que quiero que me asusté yo Es que yo creí que voy a decir de frente Amor, tengo algo que decirte Que se te pegó Ponle tu mano Eres el amor de mi vida hoy No entiendo ¿Por qué hoy? Porque en un futuro vas a alguien más Y te va a decir mamá Paso de estar tipo confundida A estar como de tierna Y luego triste Yo a mí me pasas como hasta la mitad de la historia ¿Cuál es tu pan favorito? El de muerto Me vas a preguntar El pan muerto Te va alejando... Nos trolearon O sea, no me trolearon Yo me dijeron eso Y dije, what the fuck ¿Será así? Y le pregunté yo Porque dije, ¿qué onda? What the fuck Emi, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El ochón ¿Cuál ochón? El pan ochón ¿Era viste? Sí No existe el pan ochón Hay un pan que se llama ochón Que me gusta mucho A ver, enséñame De hecho, tú tienes uno El pan ochón ¿Cuál pan ochón? No ¿No ubicas el pan ochón? No No, cállate La señora está abajo Que se ubica el pan ochón 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 Una piedra Una piedra Al río ¿Se hunde? Rebota ¿Y si echamos un palo? Se hunde Cuando la conocí No comía No jodía No pedía Era tranquila Jamás decía groserías Era prudente Serena Y reviva Ahora que agarró confianza Ahora que agarró confianza Siempre tiene hambre Pide de todo Será por todo Jode por todo Usa la palabra gonorrea Para referirse a cualquier cosa Es bipolar Y hasta me dice parce Eso Es publicidad Engañosa Oigan Si todos al principio Cuando están con alguien Dicen No es que Ella es así Es así Es así Pero no Después con el tiempo gente Es que ustedes Pasan que Algo Que ustedes Tienen estereotipos muy altos ¿Te revelas? ¿Te revelas contra algo? Como decirles Es que mucha gente igual me ha dicho Ay tú al principio eras muy fresa O eras tímida Y ahora eres como muy no sé Tienes Tienes mala influencia Y eres mala persona Y yo digo Mira pinche wey Te voy a ser sincera Yo al principio eras así Porque yo era tímida Pero ahora yo me expreso Como yo quiero Y si gente Así que eso Yo te pido a ti Mejarte la cara Tú me dejarías que yo te me... Corda Esa es una fantasía mía Mejarte la cara Pero a mi es cagarte la tuya Oye gente Saben que Él me dijo un día eso Cagarte la tuya No Pero él me dijo un día Que él quería... Que su fantasía era Me arme Me arme Hacerme pipí Que yo... Quería me ale de su boca No y yo dije Que wea este loco Que rico Seguramente se preguntan Por qué la estoy tomando con las manos ¿No? No es venenosa Y además es una de las serpientes Que menos agres... Ya está muerto wey Mi vida demuestran Se me hacen Una de las serpientes más tiernas por... Amor Te apuesto 20 dólares en algo Fíjate eh Las mujeres no puede ser multitasking No pueden hacer dos cosas a la vez ¿Cómo que no? Claro que no Claro que sí Podemos hacer hasta cuatro cosas a la vez ¿Quieres ver que no puedes hacer dos cosas por lo menos a la vez? Mira Mira Cállate y hazme de comer Hijo de por... Cállate y hazme de comer No te lo voy a hacer ¿Ves que no puedes? No puedes No puedes No puedes hacer dos cosas Ey paga mis 20 dólares Ey Paga mis 20 dólares Ey Un hombre puede tener 10 chicas Pero cuando consigue la correcta Tiene 11 Sígueme para más consejo de amor Wow Mira nada más Que hermosa la tengo que tocar ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué? Estás mojadita Estás mojadita Y cuando ha sido un problema de eso A mí sí me ha gustado que estés mojadita Ey, 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 a la verga ¡Ay! ¡Se la llevan! ¡Se la llevan! Corazón, hermano ¿Te estás jalando? ¿Te estás jalando? Uuuuuh Vida que se puede sentir ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? No entiendo No entiendo ¿Qué? 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 No entiendo ¿Qué? 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 No entiendo ¿Qué? 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 Siempre me mando un picadas ¿No? ¿Tú fuiste mi mayor c?... ¿Qué? El te me olvidé, gente ¿Cuántas pinches morras traes? ¡Un chingo! Parale, se baja la chingada ¿Qué vamos a ordenar? Porque esta pinche vieja no va a hacer de cenar Pinche huevona ¿A quién le dices huevona, pendejo? Hey, babe ¿Qué? ¡Stop! ¿Qué es la mayor falta de dinero? ¡Sus berrinches, hombre! ¡Súbete! ¿Por qué te enojas? ¿Really? No sería así ¿Vamos? ¿No va a hacer caso? Baja a caminar ¿Vamos? Ok Quédate caminando entonces, adiós Mira qué filtro, te hace la cara súper guay Te pone una luz súper distorsión, mira ¿Ven qué guay? ¿Quién es Mariela? Es una de la uni Pero tranquila ¿Qué universidad? Tranquila que da igual Que no importa Que solo nos vemos una semana Pero que tienes 24 años y no vas a la universidad Pero ¿qué trabajo si no vas a la universidad? Pero que solo voy ¿Quién es mi chancho palino de todos? Yo ¿Quién es? No voy a decir nada ¿Quién es? Yo Amor ¿Qué? Me estoy cogiendo a tu tía Deja de decir pelotudeces No, no gente Yo sé lo que iba a decir Siento que yo sería eso, ¿no? Mira gente Yo sé que igual Cuando uno ve a pareja así como externas Uno dice Ay, qué cringe O sea, es como que Uno le da como cringe Que ve gente comportándose así Pero aunque ustedes no lo crean Él se comportaba igual, gente Sí, no voy a decir nada Él se comportaba igual Él se comportaba como un niñito Chiquitito Sí ¿Quién miente? No miento Y es así, gente Es que Y eso Le salía a su lado así como Yo soy un hombre No, ni siquiera Ni siquiera tiene voz de hombre, gente Adiós Like, así como siempre Nos vemos en el siguiente video Gracias por plencar, por acompañar Y nos vemos Nada, gracias Gracias por tanto Adiós